Bienvenido, 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 bienvenido. ¿Cómo estás hoy? Gracias. A ver, ¿qué le están diciendo? Ya le están diciendo, faltan dos horas, le han de decir. Ay, sí. Y viendo un café estoy porque voy llegando a la casa. Ah, está bueno, me imagino. Sí, yo sé, a veces. A veces estoy cenando al principio de la clase. Sí, yo me he dado cuenta, no me preocupes, pero bien cargado que se lo sirvan. Sí, siempre me lo tomo doble. Mínimo, eso. Sin ánimo de hacer publicidad, en la marca esa, que es una redonda verde con un símbolo de una diosa greco-romana, creo, o griega, sin decir nombres. Marca famosa. Ah, pero ellos venden uno. Ellos venden uno, debería probarlo, hecho en prensa francesa. Amargo, alto, y hay suave, mediano y fuerte. Por favor. Qué café ese. Así le hace a uno. De verdad. Jamás he probado yo un café que, o sea, como que. Ajá. Lo despierte a uno así. Ese es el que he probado. A mí me encanta el café. Una persona de mi vida fuertísimo. A mí me encanta. Yo siento que no despierto si no tomo café. Yo ya me volví a acostumbrar. Había dejado el café, pero él no me pudo dejar a mí. Y vivimos una relación así hermosa. Una relación en que ni él me puede dejar a mí, ni yo lo puedo dejar a él. Sí, yo estuve bien malo. Me puse mal de los riñones porque caí con insuficiencia renal grado 1. Y me lo prohibieron, sodas y todo. Pasé casi dos años en tratamiento, pero aquí estoy. Aquí está. Y también no lo puede dejar. No lo puede dejar. No. Ahí me parece. Helen Ilso. Hello, everyone. Hello, Mr. What's up to you yesterday? Oh, what's up? I was very busy yesterday. Really? Come on. Oh, really? At the midnight. Oh, really? Yeah. That's why we miss you a lot. Thank you. Me too. Me too. Okay. What did I do? I mean, we started. This only was a review. I mean, we started the last topic that we were studying. What time questions, prepositions of time. Yeah, and that's it. Okay. Okay. That's it. Yeah. That's conversations. Yeah, I'm talking about this. And the famous wordsheets and something like that. Okay, perfect. I'll catch you up. I'll catch up. Okay, I'll catch up. Yeah. Yeah. It's better to say I got it. It's better to say I got it. I hope so. Yeah. Yeah. Hello, guys. Everybody's quiet. Good. This is our class number 16, I think. So, yeah. 16. 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 Just one minute more, and we start with the class, going with attendance, and doing something like that. Okay, two past eight. Two past eight. Okay. Two past eight. Here we go. Like Mario Kart says. Here we go. Okay. Adalberto Osmar o Dueñas Morales. Okay. No. No tear. Algunos, voy a decir esto en español, ya no le puedo olvidar el rostro. Siento por ellos. Algunos. Una vez lo vi y jamás mis ojos se deleitarán con su rostro. Adriana Lissette Martínez Flores. Aida Beatriz Suárez Cardona. Present. Good. Carlos Eduardo Alassio Jarriaza. Present. Good. Hasta con eco para que no se pierda, me llega. David Francisco Turcios López. No está ahorita. Doris Raquel Hernández González. Presente. Francisco Baltazar Pérez Mendoza. Jamie Melanick Sandoval González. Presente. Good. Joaquín Alexander Hernández Hernández. José Eliezer Montoya Carranza. Presente. Good. Carla Araceli Torres García. Sara Araceli. Okay. I know that she's there. Liz Antonieta Sánchez Medina. Present. Good. María Isabel Cornejo Canizales. Present. Mario Leonel Cáceres Jiménez. Present. Present. También con eco me llega. Marvin Ovidio Alvarado Martínez. Presente. Good. Roxana Carolina Ortiz. Present. Ruth del Carmen Menéndez. Present. Sara Beatriz Landos. Present. Present. Vanessa Melani Velázquez. Vanessa Melani Velázquez. Present. Lenilson del Sida Paricio. Present. Rafael Vladimir Romero Mancía. No yet. Adalbertos Marodueñas. Ya me contestó. Present. Good. Perfecto. Perfecto. So nice. So nice. Perfect, teacher. Ah, vaya. Está bien, Araceli. Okay. Disculpe. No se preocupe. No se preocupe. Okay. Very good. So welcome again to our class. This is the class number 16. Today is Tuesday. Yeah. Tuesday. November 23rd. 2021. Okay. Aprovecho a los que están comiendo la novela. I'm just kidding, guys. Thank you. This is our last week. I mean, we are going to study today, Tuesday, tomorrow, Wednesday, and Thursday, Friday, and the last class is going to be on Monday. Okay. Remember that I told you yesterday. Okay. Recuérdense que les dije ayer que les iban a enviar, que van a estar pendientes de que les envíen una encuesta. Okay. Este, que tienen que estar pendientes, este, de la encuesta, ¿verdad? También, pues, que estén pendientes, bueno, en el caso, creo, de Isabel, nos comentaba que a ella ya le enviaron los documentos de reinscripción. Y que se los enviaron al encargado de recursos humanos. Confirmen ustedes si se los han enviado a él o se los van a enviar a ustedes. Este, recuérdense, como les digo, que tiene que ser en esa videoconferencia la que se les va a enviar. Mañana van a recibir ya la información. Por favor, no vayan a tocar esa encuesta. Okay. No vayan a tocar esa encuesta. Por favor, porque la tenemos que hacer en ese sentido todos juntos. Okay. Sí. Este, igual como les dije también, revisen en sus correos, en los personales o con sus encargados de recursos humanos, para que les inscriban en el siguiente módulo. Hay una fecha límite para que, a la brevedad posible, pues, si a usted le ha gustado el curso, si quiere seguir aprendiendo, si quiere seguir comiendo otras bambalinas. No, mentira. Yo sé, chicos, que es difícil. Créanme. Por eso es de que trato, bueno, primero de que aprendan. Que eso es como que el, digamos, es lo que tienen que hacer en este curso. Pero también que no se aburran un poco, sino que siquiera, pues, pase riendo. Es decir, Sara, por ejemplo, pasa riendo. Y ahí quedan ya grabados ustedes. Y la mayoría ahí pasa, por lo menos, ¿no? Obviamente tienen que aprender. No me puedo dedicar a contar chistes. Ni aunque sea en inglés, tengo que dar mi clase. Pero, por favor. Entonces, este, ahí está. Vamos a ver entonces. Vamos a, a lo que toca, a lo que corresponde. Ok. Today we have how to use prepositions. Prepositions of place. Ok. Prepositions of place. Ok. Acá hay un review. Ok. Hay un review, por ejemplo, de lo que vimos la semana pasada. Y que ayer todavía lo hicimos en Elenilson. Que eran las info questions con what do, what time question. Y on, in, and at. Que eran las preposiciones que habíamos estado revisando. Ok. Acuérdense que esta es la info question. Cuando tenemos questions con what, where, when, how, what time. Y otro tipo de questions que ya hicieron ustedes. Como how long and something like that. How often. Perfecto. Y las answers que como son info questions. Yo tengo que dar, pues, una pregunta, una respuesta completa. Luego las what time questions decíamos, explicado por demás la estructura y cómo se responde. Luego decíamos, por ejemplo, las preposiciones. Que adelanto que son las mismas, solo que aquí son de tiempo. ¿Por qué? Porque expresan, obviamente, una unidad de tiempo. Como un día, un mes y su fecha, un mes, un año en específico, o horas. Entonces, eso es. Ok. Eso sería a grandes rasgos lo que nosotros vimos. Por ejemplo, la semana o el módulo pasado. Veamos. Ajá. Dejo eso entonces. Ele Nilsson. Tell me, sir. What do you do on weekends? On weekends? Yes. On weekends I play basketball. Ah, very good. Nice sport. Yes, sir. Ok. Did you play before? I mean, did you play in another place? No. Yes. Uh, no. Ah, ok. Another place out of the country, or? What is the question? No, I mean, I don't know if you play at the school or something, if you play at the school or something like that. Oh, yeah. Yeah. Maybe 100 years ago. When you were a good student. Yeah. Ok. Where did you play, or which one? In which school did you play, I mean? Uh, in, uh, in NLP. Ah, ok. Yeah. Thank you. You're welcome. You're welcome, please. Sara Beatriz Landos. Yes. Do you drink coffee, Sara? No. I don't. You don't like coffee. Oh, my God. I don't like. You broke my heart, you know? You broke my heart. Sorry. You broke my heart. What do you drink? I drink tea, water, juice. No coffee. No coffee. Sometimes. I mean, Ruth del Carmen, mire la carita que cuesta, Ruth. Ok. When do you drink tea, Sara? When do you drink tea? Mm-hmm. I drink tea. Ok. Let's going to change the question. When do you drink coffee? Cuando bebe café. I drink coffee. Special occasions. Just invitations. Sí. Cuando se cae en la casa. Yeah. I drink coffee just when somebody invites me. Ok. Cuando alguien me invita. Ok. Let's going to answer, guys. Aida Beatriz Suárez Cardona. Yes. Do you like to read? What? Do you like to read? Ah. Um. So, so. But I prefer, I prefer, hear music. Listen to music. Listen to music. When do you listen to music? When I'm working, when I'm going to sleep. Every, every time that you can. Ok. Good. Thank you. Vanessa Velázquez. Hola, teacher. Hi, Vanessa. Hi. Do you like coffee, Vanessa? Yes. I like coffee. When do you drink coffee, Vanessa? At night, even when you are sleeping. Very good. Eso. You don't broke my heart. Sarah broke my heart. Ok. I will remember it. Thank you, Vanessa. Roxana. Yes, teacher. Tell us. When do you eat? I eat at, I eat breakfast. I eat lunch. I know, I remember that you say that you didn't, you didn't eat the breakfast. Don't lie to me. I, I, I eat only lunch and dinner. You see, that's why. What time do you lunch? What time do you have lunch? At noon. At noon. Ok. So, you are very punctual with the lunch, not with the breakfast. Yes. Ok. Very good. Antonieta Sanchez. Hi, teacher. Hi, Antonieta. Antonieta. Let me ask you something. Do you visit a park? Do you visit a park? Do you visit a park? No, I don't. No, I don't. Ok. Do you go to the gym? No. Don't talk to me. Actual, act... No, I mean, you say, you get to say, actualmente. Actualmente? Uh-huh. But you say, right now. Currently, right now. Uh-huh, currently. Currently. I don't go. I don't know. I don't go. I don't go. Uh-huh. That's it. Do you like to read, Antonieta? Yes. I like it. When do you read? When? Yeah. In... In different hours. In the morning or usually in the afternoon. Ok. I got it. Thank you. Maria Isabel Cornejo. Present. Yeah. I mean, Maria Isabel. Do you go to gym? Or did you go to gym? Yeah. Did you go to gym? Yeah. Yes, I do. When do you go to gym? Uh... I went to... No. I went or I go? I go... Uh... Usually... At... Six... Uh... In the morning. In... Six... And no. In the afternoon. At noon. Ah, in the afternoon. No, in the afternoon. In the afternoon. Uh... How can I say? Recien. Oh, hace poco vine. Ah. You say, uh, recently I come back. Recientemente. I come back. Recently. I come back. I come back. Uh-huh. Recientemente. Uh-huh. Running because I have class. Ah, you have. You were running because you have class. I mean... Oh, okay. Yes. Okay, okay. Yes. Okay. Ovidio. Thank you. Thank you. Thank you. Isabel. Okay. Ovidio. Hello. Ovidio. Wait. Do you like pupusas? Yes, I like it. When do you eat pupusas? I eat pupusas at noon. At noon. Oh, really? At noon? Yes. At noon? Yes. I mean, but at noon? I usually... You say that at noon son las doce del mediodía. Ah, at night, yeah, mama. Por eso pregunto. Usted me está diciendo. Ah, pues sí, me dice at noon. Sí sé de gente que come pupusas al mediodía, pero es bien raro en los casos. Ah, you say at night is different, okay? At noon? Or at night? Very good. Ruth del Carmen. Sí, sí, aquí estoy. Okay. Do you bake cakes? Obviously, yeah. Perdón, perdón. Do you bake cakes? Okay, usted hornea pasteles. Ajá. Yes. Yes, I do. Yes. Yes, I do. La pregunta es, when do you bake cakes for you? In the morning. Every single day? Yes. Oh my God, I don't believe you. Listen to me again. When do you bake cakes for you? ¿Cuándo hornea pasteles para usted? Oh. Yeah. Never. Nunca. Never, oh my God. That's why, mi cual, usted me dijo, en la mañana, pensé que todos los días. Wow. No, perdón, es que entendí mal, pero en la pasadería, in the morning. Ah, okay, in your work, in the morning, but that's why, that's why, the question was, when do you bake cakes for you? Never. As that boy says, never say never. A veces, ¿cómo puedo decir a veces? A veces. Ah, sometimes. Para los cumpleaños de mis hijos. Ah, for my kids' birthdays. Okay. For my, for my, for my kids, no, for my kids, recuérdese la S, for my kids' birthdays. For my kids' birthdays. Exactly. Good. Araceli del Carmen. She's busy again. Eliezer Montoya Carranza. Take care. Ah, bueno, va, perfecto, Araceli, dígame. Pero que no soy del Carmen. Ah, no, perdón, sorry, Araceli Siva, es Araceli, Carla Araceli Torres, so sorry. Estaba así, me, me, se me cruzó el nombre de Ruth, so sorry. Sí, por eso me quedé callada. Ah, vaya, no, pero usted dígame, mire, so sorry a mí. Araceli, Carla Araceli Torres, es, es cierto. Porque no pone ahí Carla, solo Araceli Torres. Carla Araceli Torres. Okay, Carla, este, do you work on weekends? Yes, I work. Yes, I do. Yes, I do. Yes, no questions. Okay. Veamos, the other one is, what do you do on weekends after work? What do you do on weekends after work? Que hace los fines de semana después del trabajo? I wash the... TV. Oh, I wash the dishes, or I do the laundry. Lava la ropa. Yes. I do the laundry. I do the laundry. Uh-huh. They watch TV. I watch TV. Uh-huh. I go to the park. Go to the park. Okay, good. Thank you, Araceli. Okay. Eliezer, where are you now? Eliezer, Eliezer, yuhu, yuhu, maybe he has problems with the audio. Okay. Adriana. También, she's busy. Eduardo Arriaza. Hi. Va a la park otra vez de Mario. No. Yes. I imagine, I don't know. I mean, tengo problemas de oído, ya les dije, de vista. Este, de memoria, casi no recuerdo las cosas. Okay, Carlos Eduardo. Okay. Carlos Eduardo. Do you drive? What? Do you drive? Manejas? Do you drive? Usted maneja? ¿Qué? Yes, I do, or no, I don't? No. No what? No, I don't. Yes, I do. Ah, yes, I do. No, no, yes, I do. Ah, perfect. When do you drive? Usually. Usually. Perfect. Tenemos problemas con el Inter. Si quiere, bájale a la cámara, porque no, porque tiene problemas con el audio. Tal vez con la bajada del video se le oye mejor, Carlos, por lo menos ahorita. Okay. Okay. Ajá, Carlos. Okay. Eh. Usually I go to work. When I go to work. When I go to work. Usualmente cuando voy a mi trabajo. When I go to work. Ah, okay. Perfecto. Okay. Okay, okay. Melanique Sandoval. Yes. Melanique, do you work on Saturday? Do you work at weekends? Yes, I do. Okay. What do you do after weekend? What do you do on weekend after work? Sorry. Two things you do. Repeat, please. What do you do on weekends after work? No. 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 Me lo traduce, por favor. Vamos, muy bien. ¿Qué hace el fin de semana después del trabajo? Okay. Usually Watch TV. Watch TV. I go to the park. I go to the park. Family. I, what? I go to the park. Uh-huh. In family. Con a family. I go to the park with my family. Okay. I got it. Okay. Okay, okay, okay. Cáceres. Hello. Do you have family, Mr. Cáceres? Yes, I do. When do you spend time with your family? I spend time with my family on weekends. On weekends. Very good. Very good. Thank you. You're welcome. Raquel Hernandez. Hola. So, I mean, do you have sons, yeah? Hello, Raquel. She went out. Okay, no sé qué le pasó con el audio. Bueno, chicos, era más que todo para repasar un poco preguntas del presente simple. Okay, when, what? And do you something? Okay. Ah, Rafael. Sorry. Hola, voy en carretera. Voy escuchando. Perfecto, Raquel. I know. That's fine. Don't worry. Sí, pero para contestar. Pero no se preocupe, Raquel. So, sorry. She's driving. And nobody has the experience of Leonel Cáceres. Rafael Vladimir. Sí, dígame. Rafael Vladimir, do you like coffee, Rafael? Yes, I do. When do you drink coffee, Rafael? In the morning, say, 6 o'clock. In the morning at 6 o'clock. Or in the morning, at noon, in the afternoon, at night. You know that the people from San Miguel, they say that they drink coffee at noon, after lunch. Have you heard that? ¿Han oído de eso? Que dicen que la gente en San Miguel debe café después del almuerzo. That's a good coffee? Yeah. Yeah, that's okay. That's true. Ruda, ahí sí está la Ruda, las emociones. Ya, es que chivo, dice. Okay. Good, guys. So, then, here we go for the next topic. Okay, let me share. Preposición of place. Las más, digamos, las que más vamos a estudiar son las mismas. Hey, they are the same. Yes, they are the same. At, in, on. Okay. ¿Qué son las prepositions of place? O sea, es decir, ¿cuál es la diferencia acá? Que denotan lugar. Se recuerdan que en la clase pasada o en las clases en las que la vimos denotaban tiempo. Hoy son del lugar. Y algunas ya son expresiones. Acá tenemos, ya tenemos algo como que ya son expresiones. Más que, por ejemplo, decir, mire, pero es que es más específico. Esto, en algunos casos, son expresiones. Por ejemplo, at college, at home, at reception, at the school, at the bottom, at the cinema. In, in a taxi, in a car, in the sky, in a building, in a row, in a newspaper, in a garden. On, on the way, on the radio, on the beach, on a bicycle, on a ship, on a heart. At, más o menos, más o menos, quieren decir esto. In, quiere decir que yo estoy dentro. On, quiere decir que estoy sobre. Y at, quiere decir que estoy en el lugar. Ah, pero mire, si yo estoy en la casa, estoy dentro de mi casa. Sí, pero por eso explico que algunas de ellas son ya más expresiones. Y entonces, hay que aprendérselas by heart. We have to learn them by heart. O sea, es decir, tengo que aprendérmelas de memoria. Tengo que saber, por ejemplo, que yo cuando digo, me quedo en mi casa, no digo, I stay in home. Sino que digo, I stay at home. Mire, pero ¿por qué? Porque así es la expresión, chicos. I stay at home. I'm on the way. Estoy en camino. Es como cuando a usted le hablan y va para una fiesta y todavía está en su casa, pero la gente ya sabe que va tarde. Y usted le dice, ahorita voy de camino. Le dice, I'm on the way. Aunque es mentira, apenas va hasta bañarse. Entonces, you say, I'm on the way. Estoy en camino. Entonces, estas son las prepositions of place, guys. These are prepositions of place. Hay más, claro que hay más. Pero estas son como comunes para dar direcciones y todo eso. Cuando yo hablo, por ejemplo, de las prepositions, de cómo, por ejemplo, de dónde vivo, de algunas cosas como, por ejemplo, dónde trabajo. Y a veces uso ad, por ejemplo. O como le digo, ahorita voy de camino. I'm on the way, por ejemplo. O where are you now? ¿Dónde estás? Ah, I'm in the school. Yo estoy en la escuela. Ok. Where are you now? I'm in the garden. Ok. Entonces, on es como montar. Por eso dije y hacía referencia a este cuadrito. Miren, in generalmente es para decir que algo está dentro. On es para decir que está sobre. Y antes que está en el lugar o cerca del lugar. Así de sencillo. Preguntas hasta aquí, chicos. Hola, hola. Dígame. En el caso entonces de, por ejemplo, on the lady. Ajá. Es una expresión que ya está dada así. Porque si yo me baso en on, bueno, seguramente alguien está dentro de la radio. Exacto. Exacto. Por eso, por eso le digo que muchas, o sea, yo explico y por eso él en el son ahora, que por lo menos acá está. Pero en realidad, muchas de ellas ya son expresiones dadas. Por ejemplo, por eso le digo. Este, hay una discusión y lo mencioné una vez, que hay una discusión si es, si algo queda in the street o on the street. ¿Qué dicen ustedes? Y empieza la discusión. ¿Qué dicen? En este caso el inglés americano. El inglés americano dice que es on, porque on te dice que estás más o menos en la, sobre la calle o a la orilla de la calle. En el inglés británico ellos dicen que es in, pero dicen los norteamericanos que si un británico lo habla, hacen ver como que estuvieran en medio de la calle esperando que un carro te atropelle. Por eso es que por lo menos nosotros vamos a decir, ah, on the street, por ejemplo. Y dependiendo, ya voy a decir también algunas otras cosas, ya voy a explicar. Ya lo vamos a ver en mayor detalle algunas cosas, pero en realidad así es, Ellen Wilson. Algunas de ellas ya son expresiones dadas, que aunque yo quiera meterle lógica, no la voy a aplicar. Porque no van a tener esa, esa disrupción. Es decir, mire esto, no, algunas ya son expresiones dadas. Entonces, obviamente los norteamericanos y si no, pues los norteamericanos, perdón, saben ya las expresiones. Y si no, lo más pues pueden ir a un avanza profesores, a un avanza estudiantes y ahí pueden consultar el on. Ok. Ok, perfecto. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. Vamos a ver el manual. Aquí está, mire. On, in y at. Si lo quieren aprender más simple y de acuerdo al manual, por ejemplo, in. Veamos. In, lo podemos ocupar para el país o para el municipio. Ok. Para el parque y para el vecindario. Ok. On se ocupa para decir la avenida, por ejemplo, con ya el. El nombre o el número de la avenida. En la esquina. Y, como dije, en la calle. At. Es cuando estoy en un lugar, generalmente. At meeting room. Vea, at work. Mire, pero ¿por qué no puedo decir in work? I am in work. No me pregunte. La expresión ya está dada. At work. At the bank. Y algunas, pues, de modo, hay que estudiarla. Por así decirlo, no hay mucha regla. No hay mucha. Y oígame bien. No dije no hay. Dije no hay mucha regla gramatical que seguir. No es que no haya, pero no hay mucha. Porque al final muchas de ellas son ya expresiones dadas. Ok. Preguntas hasta aquí. Podríamos decir así. Volvemos. Y ya hay una pirámide en la página que les he compartido. Que, por ejemplo, habla de que in es el más general. Por eso dice in el salvador. On es un poquito más. Eh. Es más general. Que, ¿cómo le puedo decir? Más general. O no. Más específico que in. Pero menos específico que at. Y at es como el más específico. Por ejemplo. Hagámoslo acá. Dijera. Yo le dijera. Vamos. Yo le llamo. Una llamada internacional. Usted me podría. Yo le podría decir. O usted me llama. Mira, ¿dónde estás tú? Y yo soy internacional. Digamos. Ah. I am in el salvador. In San Salvador. On the fourth. On the fourth avenue. On the corner. Of the hotel. At the median room. ¿A dónde estás? Estoy en el salvador. En San Salvador. En la cuarta. En la. Puedo decir. En la cuarta avenida. En la esquina del hotel. En la sala de reuniones. O puedo decir. En el banco. ¿Ok? Así sería. Preguntas. No. Yo lo veo más. Así deprimido. Ya me quiero retirar. Este curso. O sea. ¿Qué voy a hacer? Si apenas. Y acabo de aprender. Todavía. El what time. And what do you. I mean. Come on guys. Come on. Luego vamos a ver. Estas. Que nos van a servir también. Para decir ya los lugares. Por ejemplo. On. Que es sobre. Ya la vimos. In. Que ya dije que es dentro. Over. Que es sobre muchas veces. Pero sin estar. Digamos. Tocando el objeto. Over es como sobre. Pero sin estar tocando el objeto. Under. Que es debajo. Under. Que es debajo. In front of. Que es en frente de. Behind. Que es detrás de. Between. Que es en medio de. Around. Que es alrededor de. Through. Que es atravesar algo. Next to. Es a la par. Near. Es cerca. Par. Es lejos. From to. Es la expresión que ocupo cuando voy de un lugar a otro. Por ejemplo. From the back. From the back. From the work to my house. Por ejemplo. Ok. Yo voy desde mi. Desde mi casa. Desde mi casa hasta mi trabajo. Down. Es. Abajo. Oigan bien. Esto es abajo. Esto es debajo. Abajo. Es arriba. Creo que vieron la película. Ir arriba. Ab. Amón. Es igual que between. Es en medio de. Pero amón. Es para en medio de dos o más. Cuando estoy en una multitud. Yo estoy. Amón. Cuando estoy entre dos amores. Estoy between. Pero cuando son varios los pretendientes. O las pretendientas que tiene. Puede decir. Amón. Ok. Eso es. Esas son las preposiciones. Para qué me van a servir. Para describir. Por ejemplo. Mi lugar de trabajo. Ok. Para qué. O digamos. Dónde vive. Póngale que. Si usted no me da bien la dirección. Me va a perder. Y así como está. Mi país ahorita. Si me pierde. No sé qué es lo que pueda pasar. Yo sé que algunos de ustedes. Viven en residenciales. Zonas seguras. Y todo ese tipo de cosas. Pero no es mi caso. Y imagínese. Si lo busco. Ahí tal vez. La residencial está resguardada. Pero ahí. En around. En los alrededores. Tal vez no. Entonces. Es su responsabilidad. Darme bien la dirección. Tanto de su trabajo. Como de su casa. Para eso sirven todas las. Proposiciones. Ok. Vieron entonces. Acá voy a compartir. Vieron acá. La unidad se llama así. Where do you work? Dónde trabajas? Pero más que todo. Dónde está. Localizada. Dónde está localizada. Dónde puedo ir a buscarlo yo. Si no me presentan los exámenes. O no me hace bien la encuesta. O no me hace bien la encuesta. Vamos. Dígame. Dónde trabaja. Deme por lo menos una ubicación. Deme por lo menos. La calle. Si quiera. Bueno. Si usted me quiere decir. Todo ahí. Yo no me pierdo. Perfecto. Pero si no. Que sea. Deme la calle. Deme el municipio. Y si quiera. Que ahí está. El palo de mango. Si todavía no lo han volado. Si ya lo volaron. Me perdió. Esa gente. Que le dice. Más hoy en Navidad. Estaba pensando yo. Que le dice. Mira. Ahí por una casa roja. Y en Navidad. La gente la pinta de verde. Y ya estuvo. Qué fatal es eso. Y como aquí damos dirección. A los salvadoreños. Te vas recto. Si es que por favor. A ver. Helen Ilson. Se fue. Me dejó vista las lámparas. Está ocupado. Lo siento entonces. Sara Beatriz Landos. You are the next one. Lo siento. Puede culpar después al Zoom. Veamos Sara. Así. Where do you work? Dígame por lo menos el municipio. Donde está. Si quiera. My. Allie. My work. Is. En. San Salvador. Is in. Recuérdese. Is. In San Salvador. Ajá. Perfecto. La calle. Aunque sea. San Salvador. Menos que me lo tiren helicóptero ahí. Ni en helicóptero. Ni en a. Shop, shop. Ajá. No sé. Primera avenida. Es. Venida. On. Perfecto. On. Y me dice la calle y la avenida. Hola. Acá el número de calle. I mean. I don't know. On. Bueno. Oh my God. Solo llega y entra. Ya sabe dónde está por inercia. It's okay. Es que no sé. Es la calle. A los salvadoreños vaya. La que va de un lado a otro. ¿Cuál es? Mire, pero está cerca de la avenida Gabriela Mistral. Eso sí lo tengo. Pero la Gabriela Mistral es larga. Creo que se llega, creo, si no estoy mal hasta el redondel Torogos. Del redondel Torogos y comienza. ¿A dónde comienza? Comienza, si no estoy mal, sobre la primera, creo. Sobre la primera o la calle de los juzgados. La Gabriela Mistral. Ah, vaya. Ya nos perdimos. Imagínense. Va, vaya. Está bien, pues. ¿Qué hay ahí, vaya? Next to algo que haya cerca para allí. Ya sabemos qué es Gabriela Mistral Street. Ok, eso está bien. ¿Qué hay enfrente? ¿Qué hay a la par? ¿Qué hay en el inner? Park. Next to? Ah. ¿Un parque? Next to the park. Ah, ok. Next to the park. O sea, que es ya casi llegando al Torogos, ¿no? No, es cerca de Metro Centro. Por eso, pero es que esa calle es la que va de Metro Centro al Torogos. Come on. Ya me perdió. ¿Puedo pasar toda la Gabriela Mistral on foot? O by foot. Ah. Me perdí. Vaya, está bien. Ok, ya me perdí. Ya me descuartizaron por ahí. Está bien. Ellen Nilsson. Dígame dónde trabaja, vaya. Sí, señor. I'm sorry. I have to get up. Ah. Ah, bueno. Se tiene que levantar. Sí, señor. Ah, ¿dónde trabaja? Y ahí puede decir, I work at. Yo trabajo en. I work at. Ajá. I work at. No, I work at PSL on my lap. Oh, okay. At the airport. It is in or it is on. On. Hmm. What's up? It is in o it is on. So, ¿dónde está? Ah, okay. It is in Zacatecoluca. It is in Zacatecoluca. Perfecto. Recuérdense que el in es para departamentos, ciudades. It is in Zacatecoluca. Perfecto. Ajá. La calle, por lo menos. I don't know. Pero es que eso está dentro, ¿verdad? Sí. Eso está dentro. I mean, it is on the highway. Eso está en la carretera, ¿no? On the highway. Next to the airport. Next to the airport, okay. It is on the highway. Okay. Así se dice carretera. Highway. Vayan pensando ya, niños. ¿Dónde está su trabajo? Esto que estoy pensando, ¿dónde está? Imagínense. Highway. Imagínense si le digo que me lleven a él y que, ¿cómo me puedo ir? Tú. Ella, así como Sara dice que por inercia, ya sabe, dice, solo se baja, no sé, si del carro o del bus y ya entra a la puerta y ya está ahí. Nomás, dice. Va y viene. Así como los Seven Dwarfs of the Snow White from home, I mean, from work, I mean, high home, high home, it's work from home, we go, exactly. Or in the other way, I mean, it's work from home, we go. Yeah, that's it. Vladimir. Sí. A ver, dígame, ¿a dónde trabaja? Por lo menos el municipio y siquiera la calle esa donde está, aunque sea larga. Es el mismo lugar donde el Enilson. ¡Nillos! Ya les dije, solo me hacen acordarme del chiste y lo he contado a miles de... Le dice la maestra al niño, hijo, y usted, llegan dos tarde, hijo, y usted, ¿por qué viene tarde? Es que yo soñé que iba al aeropuerto, maestra, le dice, y le pregunta al otro, ¿y usted por qué viene tarde? Es que yo soñé que lo iba a dejar a él, le dijo. O sea, dice lo mismo, es lo mismo de él. Ajá. No, pero, este, en San Luis Talpa. Ah, vaya. Iris, y en San Luis Talpa. Iris, y en San Luis Talpa. Ah, perfecto. Y San Luis Talpa. Ajá. Y dentro, con como puedes... Ah, va, perfecto. ¿Cómo se dice dentro? Se dice inside. Inside Segunda Brigada Aérea. Okay, perfecto. Okay, perfecto. Hasta ahí dejémoslo. Inside Segunda Brigada Aérea. Perfecto. Ya siquiera nos dio una referencia. Okay, thank you. Leonel Cáceres. Hello. Hi. I work in San Salvador. I work in San Salvador, ajá. On Alfa Street. Which one? What's the name of the street? Alfa. Alfa. Yes, Alfa. Alfa Street. Yes. Okay. Near to. Near to Marías Radio. Near to? Marías Radio. Thank you. Ah, okay, yeah. I know what it is. I know. Good. Thank you. Ya está Eduardo Palacio. Lo mismo que Leonel me va a decir. Vaya pues, Carlos. Antes de que me va a decir eso, va a pensar lo que me va a decir usted. Aida, Beatriz. Um, I work, uh, Avenida Mistral. Ah, vaya, recuerde que si es, si me, ahí no me, si dice I work at, tengo que decir el nombre del lugar. Ah, okay. Uh-huh. Um, close to Metro Centro. Okay. In front of a park. In front of a park. Uh-huh. Okay. Good. We got it. Casi, casi. Joaquín Hernández. Bueno, si gusta, mejor escucha a los demás, Joaquín. Estamos dando direcciones. Hemos visto Inonat. Y creo que para, no es, o si quiere, me la dice ya. Estamos viendo donde trabaja. Me dice por lo menos, este. No sé, el municipio y la calle, aunque sea. Okay. Uh, I work in Ciudad Delgado. And I work in Logistics. I work in Logistics. What's the name of the company, what's the name of the company, I work at? Alimentos Nutritivos. Ah, okay, good. Uh-huh, Ciudad Delgado. Uh-huh, that's it. What is next? ¿Qué hay a la par? Cerca de, enfrente de. Restaurant, la bodeguita del cerdito. Eso está a la par. Ah, en Ciudad Delgado, that is, uh, that is on the, yeah, on the, yeah, on the highway. Como le pusieron ahí, la Golden Street. Algo así. Ah, you know, next to la bodeguita del cerdito. So, I, I got it. Thank you, Joaquin. Okay, okay. Carlos Palacios. Okay. Uh, I work at, uh, Atesa. The location is in San Jacinto. Ah, okay. In, in San Salvador. Ajá. Eh, eh, che. Be, helados mellow. Ah, next to, in front of, o sea, ahí dices, enfrente de, a la par de, o near is, helados mellow. Near. Near is, yes. Near is, heladeria mellow. I got it. Thank you. Thank you, thank you, Antonieta Sanchez. Um, I work at C.S. Central America. Okay. Okay. It is, on the street to San Juan O Pico. Okay. I got, I got it. Uh, the factory is next to, hence brand factory. Yeah, I got it. Yeah, I got it. Okay, good. Está bien. Ya, 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 ya casi ya llegué. Perfecto. Roxana Carolina. My office is in San Salvador near to Metro Centro, Metro Centro Mall on 33 North Avenue in front of Los Angeles Park. Boom, straight to the point. Va, va, Roxana. Ya no me perdí efecto ahí. Straight to the point. O sea, así, directo al punto. Thank you, Roxana. Okay. Vanessa Velázquez. I'm working in San Juan O Pico, in La Libertad. Okay. On a street San Juan O Pico, kilómetro, tritífus, right? Tritífus, right? Tritífus, tritífus. 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 Very good. I got it. Thank you. Isabel Cornejo. Yes. Yes. I work at, I work in San Salvador in Colonia Avila. on the 8th street, number 161, near Calle El Progreso Street. Ah, I got it. Near El Progreso Street. Okay, I got it. Okay. Thank you. Okay. Ovidio Alvarado. Hello. Hello. I work at two places. Oh, you have to work like me, like the poor people. Okay. Tell me the, tell me the main or the principal. Dígame el principal. Ah, actually, I go to work at, in the, Santa Tecla. Okay. It's in the, boulevard, boulevard. ¿Cómo se dice boulevard? Boulevard. On, uh, my court, uh, on the boulevard, este, boulevard sur. South boulevard. Uh-huh. In front of the rotonda. In front of? The rotonda. Nah. I mean, you say the, I mean, you say the, oh, I don't remember. How do you say rotonda? Siempre se me olvida. Arena. Ah? Arena. No, no, no. No, es algo así como, uh, round. Creo que round se dice. Uh-huh. Round. Ajá. Round. Round. Ajá. Round es una forma de decirlo. Y hay otra, creo. Round es una. Okay. Perfecto, Ovidio. ¿Ruth? Wow. ¿Ruth? Perdón, perdón. Ese. Si la pastelería se llama así, Pastelería Romeos. Así, póngale, sí. I work at Pastelería Romeos. Okay. No, don't worry. I work at Pastelería Romeos. Ajá. In Ilopango. Okay. Near the woman prisons. Ah, okay. Near. Near. Near off. Cerca de. Near off. Ajá. Near off. Woman prisons. O woman. Y colonia. Colonial. Woman's jail. Jail. Okay. Y colonia. Fíjese que casi no tiene. La traducción que más se ajusta es suburb. Suburbios. Suburb. Santa Lucia in front of the Kennedy School. Ah, okay. I know. Okay. Thank you. I know where is it. Thank you. Araceli Torres. Busy. 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 Adriana Martínez. Are you there? Jamie Melanick I'm here Adriana y Melanick Adriana primero y después Melanick Thank you Melanick Adriana Yes, tell me So, where do you work? Yes, I work Uh-huh I work at, I don't know I mean, we are giving the direction, I mean the address of the work Adriana The address or the time? I mean, no, we are saying the name of the work I work at it is in the maybe the city Uh-huh and maybe the name of the street or even if you can give me all the addresses it's gonna be good Okay I work at Inape Okay It is in San Salvador in Santa Ana in San Miguel It's in San Salvador Ah, okay A street I don't know it is on It's in Bernal Avenue Ah, okay good Bernal Avenue That's okay I mean Thank you, Adriana Thank you Melanick Emocionada diciéndome solo que no me ha activado el micrófono Melanick Ya la veía bien emocionada dándome la dirección y yo where is it located on me I work at Apesa Ah, okay In San Jacinto Ah, okay Next to Radio Maria Next to Radio Maria Radio Maria Ah, okay Good Thank you Thank you Thank you Doris Are you still driving, Doris? Todavía está manejando No No Okay I have a question How do you say carretera Highway Highway Yeah My work Is Kilometer 12 Kilometer 12 And a half 12 and a half Dos y medio Uh-huh Highway Panamerican Panamerican Highway Panamerican Highway In front of Apulo In Hilopango Oh, okay Good In front of I mean That is Turn 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 to Apulo Es desvío ¿Verdad? Turn to Apulo Porque ya me estaba Imaginando que estaba Así en medio del lago Así en Apulo En Hilopango Y así Donde es Es turn I imagine That is turn O sea Es desvío Turn Es desvío Ah, okay Good Thank you And then I think Okay, good Thank you You're welcome Veamos Osmaru Are you there? Can you speak? Hello Is it me? You need to know Eliezer Al menos Si van a comer Ahí me invitan Para la próxima Vamos pues Let's go Vamos a La list Al listado Listados Niños Algunos Ya les dije No tendré El placer De contemplar Sus rostros Solo una vez Se aparecieron Así como El Halley Y mire Que nos quiere ver No O sea Yo Que está El requerimiento De Inzafor Pues ¿Por qué? Marta 23 Perfecto Adriana Lisset Adriana Lisset Martínez Flores Presente David Francisco Turcios López Joaquín Alexander Hernández Hernández Presente Good Rafael Vladimir Romero Mancía Presente Good David Bien Entonces Esa es la forma Ya ven ustedes De dar Algunas direcciones Pero como Básicamente Nuestro tema Basa sobre In On And At Vamos a ver Las preposiciones De Lugar Vamos a trabajar En una hoja Ok Les comparto Ahorita La hoja Veamos Allí está Puesta Ya En El Chat De la sesión Si Adriana Puede bajar Igual Ahorita Mesmo La coloco Ya en el Whatsapp Ahorita Mesmo Ok Yes Let's Go Oh my God Who's Writing Oh Ah Again Ok I got it I got it I got it I got it Ok Let me See To To Non Necessive This Is This Is How I Do It Ok Chat Grupos Roxana Solo un dispositivo ¿Tiene Roxana? Sí Pero Vamos A Bien Ahí están todas las sesiones La hoja está larga You can go Los cuadritos negros también pueden entrar a las sesiones Osmar o Leonel Vaya Ahí Completar la página ¿Verdad? Tiene Ambas Preposition Of Time And Place Ok Y ahí Hay una pirámide Que nos explica un poco Las diferencias Igual Ya vimos Y ahí solo hay que poner Cómo es Es In the kitchen At the kitchen On the kitchen In the floor At the floor On the floor Es On Japan In Japan At Japan At work In work On work At home In home At I mean On home Solo eso tenemos que ir contestando Y luego las de Time ¿Verdad? Las damarías son de Time Y la última Tiene de ambas Ok Ok Questions No questions No questions Ok Si no pues dejen la expresión y luego la revisamos juntos Ok Ok Questions Girls and Boys La página solo tiene para colocar las propositions Place And Time La última es más de Time Es más de Place ¿Verdad? Ok Ok Hello Hi Ah Pensé que nadie me ha escuchado Antonieta está también acá Bye I don't know what we're going to do What we're going to What you're going to do What you're going to do When they come for you Bad boys Bad boys What you're going to do I mean You're going to Antonieta Hello Hello You have to fill the gaps Ok Solo tiene que llenar los espacios Es decir De acuerdo a las preposiciones ¿Verdad? In or not Arriba también hay un repaso Como son las de tiempo Como son las de lugar Ya por ejemplo En la primera dice Preposition of Place Por ejemplo Is in the kitchen At the kitchen On the kitchen On the floor In the floor At the floor I mean something like that Ok Perfect Ok Excellent Good So that's why What you're going to do What you're going to do We didn't come for you Bad boys Bad boys Good son Exactly In or at In On Or at Ok Teacher Prácticamente Por ejemplo La primera parte Le dice Número uno Sería La clase de lunes Prácticamente ¿Cierto? No Es la Es esta clase Carlos Es que esta es Del lugar Ah Los amarillos Son La clase Pasada Que es donde Tenemos que poner Si es in Or On at Por ejemplo En donde dice Ya este es un repaso De ambas Por ejemplo En la parte Amaria Tenemos que poner Es In Christmas At Christmas On Christmas In the evening At the evening On the evening Y así Y en la parte Más celeste Son las preposiciones Las mismas Pero hoy son Del lugar Carlos Es decir Pongo In the kitchen At the kitchen O on the kitchen Ok Perfect Ok Ok On the work In the work In the work The one is at the kitchen I don't remember So sorry I don't remember You know As a good teacher I forget everything When you are doing The exercises ¿Se recuerda Cuando uno en la escuela Le decía A los profesores Mire profe ¿Y esta cuál es? Fíjese que ahorita Se me ha olvidado Todo Le decía I forget everything Dejé el cassette En la casa Me hacía un profesor Exacto Fíjese que Esas cosas No me recuerdo Ahorita As a good teacher I have to be like that Hombre vamos Equivóquese Raquel Equivóquese Nadie le va a decir Nada Después la vamos a corregir Tenemos eso De que a veces Queremos hacer las cosas Correctas Hombre Equivóquemos Fíjese que Aunque no lo creas Se aprende más De los errores Que de los aciertos El problema Es que los errores Duelen Y son caros A veces Un error Bien aprendido Hasta lo pueden Despedir a uno Pero El aprendizaje Que queda Es fatal Pero es así Por favor Se me está tranquila Oye Está tratando No No sé cómo se pronuncia 31 31 31 31 31 31 Porque no trae La TH Ajá No tiene La ST ST Si es uno Siene ST Ah Pues sería On On 30 Waker Street ¿A dónde? En la 10 De la primera parte Las preposiciones Ah Es Ahí Ahí va Arriba tiene Arriba tiene Arriba tiene Que sería At Sí Pero sería At At 31 Baker Street Sí Y ahí dice At ¿Por qué? Porque ya tiene El número Cuando Porque con el número Me especifica más Es On Vanessa Cuando solo es el nombre Digamos de la calle Pero cuando yo ya doy el número Ya es At Sí Sí Ajá Y ya tiene el número Ah pues sí Exacto Exacto En la segunda parte Son En ese mismo En ese mismo En ese mismo Hay un recuadro Que está el 2 ¿Verdad? Que dice las preposiciones De tiempo Ah pero eso Es pan comido Para ustedes Ya se los enseñé Ajá Se recuerdan Por ejemplo Los meses Son Y a la par De todos modos De la De la De la En la pirámide Están también Como se usa Sí Sí Exacto ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? I forget everything We have allowed About About The number Seven And number Ten Eight Eight No Eight Y ten Eight Y ten ¿Cuál es la duda? No Because Seven We say In Or At In Seven Seven Ah ok This is the first one Yeah You're right Marisela I'm sorry Ok Is In the shop O At that shop Esta estaba mejor Sí Yo no Quiero ver Oh sí Esta estaba mejor No sé por qué No la hice así Es At No es que estaba viendo la hoja Y esta era la que tenía que mandar Ok Pero con el tiempo Es At 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 Why Porque así se dice En algunas Aunque no lo crean Es así O sea Es decir No le va a encontrar La lógica gramatical Ok Esta es una de las que ya está dada Exacto Ahora Estamos en ¿Cuál me dijo? En la siete Es At ¿Cuál es la hoja? Bien Número tres Quiero ver ¿En qué ejercicio estamos? Ejercicio uno No Ah pues no The right preposition Sí pero es at Ajá Ejercicio uno es at Mm-hmm And The number Eight And ten And Eight On Baker Street And Ten Is No Exacto No 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 I have Because On Is When we say The number Of the street On Es cuando no decimos El número Solo decimos El nombre De la calle Y at Es cuando decimos El número Es más específico O sea Recuérdense que at Es el más específico Entonces at Ya es cuando digo Hasta el número Cuando yo digo Solo el nombre De la calle Por ejemplo Yo digo on Por ejemplo On First Avenue Por ejemplo En la primera avenida Pero si yo ya dijera El nombre El número On Por ejemplo On Number First Avenue Ya tengo que decir At Perdón At Number First Avenue Por ejemplo En la número Primero Primera avenida Entonces At Es eso Por eso es que Por eso es de que Ven también que está En forma de pirámide Porque In Está más abierto Porque es el más general On Está menos abierto Porque es Más Genera Es Menos Genera Es más Como dije Es menos General Que In Pero es Es menos Es más Es menos general Que In Pero es más General Que At Por eso es que Lo ven que está En una pirámide Porque es decir Entre más abierto Es Así es la preposición Que uso Porque por ejemplo Si yo doy una dirección Y si yo le digo Where do you live? I live in China Ah sí Pero China es Terriblemente Grande Ah Pero ya por ejemplo Si yo digo I live in China On Wuhan Street Para poner algo Que estoy inventando Ah yo ya digo Ah ya sé Wuhan Street Por ejemplo I live in China In Wuhan Por ejemplo In Wuhan Street Por ejemplo Ya soy más específico Pero si yo Pero usted dice Puchiga Pero si conociera China Pero la calle Wuhan Tiene unos 50 kilómetros Tiene unos 50 kilómetros Por eso ya Por ejemplo Si yo ya le pongo El número Si yo digo I live in China In Wuhan In Wuhan In Wuhan In Wuhan In Wuhan Street O en lugar De decir In Wuhan Street Puedo decir Add Number Blah 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 In Wuhan Street Yo ya estoy diciendo Específico ¿Me doy a entender? O sea Yes Se va cerrando Por eso es que Es una pirámide Yes sir I got you Thank you Me too You're welcome Thank you Okay You're welcome Bueno Continues ¿Qué sería? ¿Qué es? ¿Cuál es el? Bueno Bueno Hay siete Entonces sí León El siete Ruth The number one There's some coffee Ajá ¿Cuál sería? In On Or at Ruth Vamos Perdón No sé si es mi internet Pero se ha cortado Usted no escucha cortado A usted sí Un poquito Ah pues es mi internet ¿Qué? ¿Qué es? Teacher Child Child Estante ¿Perdón? Estante 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 ¿Verdad? Ajá ¿Y el otro? No escucho bien Si es que se me había cortado Ovidio Ahí ese sería Add the cup No 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 Exacto Exacto Cupboard ¿Qué es? ¿Qué es? Cupboard I mean Dice O sea ¿Cómo le puedo decir? Sí sé que es Pero no se lo puedo traducir Porque me he olvidado Pero ahorita lo digo Como al borde de algo No Es como Si no estoy mal Es como algo así como Ajá A la cena O despensa Entonces A la cena Dice que Ajá A la cena A la cena Despensa Ajá Armario Como un pantry Exacto Sería In the Exacto In the Cupboard On the shelf In the cupboard Yeah Ah In the In the Cupboard On the shelf In the Cupboard Number two Ovisión Number two My friend What A chicken A chicken April Como es In April Exactly In April The next On Monday Yeah It's on Monday Number eight Number eight Four Armario There's some coffee As the shelf No In the On the shelf Porque está sobre Ah Y está dentro There's some coffee On the shelf Ajá In the Exacto In the Cupboard Yeah Ok My friend Works Mis amigos Trabajo In No Si es trabajo Es At Exacto My friend Works At The chemist 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 Es un nombre ¿Qué significa eso? Química Ah On 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 Monday Morning Morning On Monday Morning Yeah In 1997 Exacto In Y At Night Exacto At Night In 1987 Ok 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 19 19 19 Eh A Question A Question Este In The number Three Three Ajá Y At Christmas Evening No In In Ah Ok Porque tiene Evening Evening En la primera Es At Christmas Porque solo Es Christmas Ok Ya cuando Dice Evening Ya es Otra Cosa Este Este Perdón Teacher Este Evening Es Porque Yo sé que Es Christmas Eve Pero no sé Si es lo mismo Si Lo que pasa es que Christmas Eve Es como Como decirle Es como Como decirle La celebración En sí Evening Es la noche De navidad Ok Christmas Eve Es como La celebración Ok Es como Ajá Es como La celebración Christmas Eve Ok Como decir Navidad O 20 Ajá Ajá Algo así como Navidad Y la otra Es la noche De navidad Y la noche De navidad Ok Ajá Acabala Que es como Es como decir Nochebuena Christmas Eve Es nochebuena Y Christmas Eve Es la noche Digamos De navidad Mira el evento Propiamente En todo Su efecto Fíjese Fíjese que Eve Es ese Caso Que usted Dice Christmas Eve Es como El evento Christmas Eve Es como La noche De ese evento Ajá Ok Ajá Ok Numbers Numbers On 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 The Craco 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 ¿Qué es? ¿Qué? Creo que es un lugar ¿El qué? Craco Craco ¿A dónde está? Número 6 La parte 3 Ajá Ajá Cracovia Es Cracovia Craco Es Cracovia Es un lugar De Polonia Si no estoy mal Cracovia Si no es Polonia Sería Sería Inver Does your train Stop Ajá Es In Porque es un Es una ciudad Cracov Cracovia Ajá Cracovia En la Se pone Perdón Ahí Le pone En la 5 Que dice Or Or Train Arrib Arrib Arrives Arrives Arrived In this case It's arrived Ajá In York Si Pero o sea No es In New York No se han equivocado Está bien La pregunta Pero no York es una ciudad Inglesa De hecho Que hay estados En la ciudad En Estados Unidos No se le pone Así Por eso Nueva York Porque ya O sea En lugar de ponerle York Que es la ciudad De York En Inglaterra Le ponen La Nueva York Ah Ya no vuelvo Corregir Una página No También Puedes preguntar No se preocupe Son años Es que yo le dije Quizás En Nueva York Le digo Porque yo nunca He oído Eso Come on No pero como le digo Aunque no lo crean Pues algunas travesuras Algunas lecturas Se llevan a eso York De hecho Pueden ustedes Buscar La mayoría De ciudades Norteamericanas Tienen Nombres así Hay una ciudad Que Yo digo Es bien curiosa Por ejemplo Virginia Ustedes tendrían que saber Por qué se llama Virginia No No va Decirles que la reina De ese entonces De Inglaterra No tuvo esposo Con eso digo todo Sí así O sea Por eso se le llamó Así La de Ori Ya sabía yo Que Dori Sí Dori Pero es cierto O sea Buscar la historia Yo me signo De interrogación Aquí Encima de mí No come on O sea Estoy dando una explicación Lógica y elegante Por ejemplo Una de las primeros lugares Se llama Maryland ¿Por qué se llama Maryland? Porque se llama La tierra de Mary Por eso es Maryland Y así Algunos lugares O sea Van creando sus nombres De acuerdo Por ejemplo A Que Los primeros Por ejemplo Crean sus lugares Como les digo Porque venían de Inglaterra Y todo eso Ya luego Algunos Por ejemplo Columbus Que es en honor A Cristóbal Colón Luego Washington Que es en honor A Washington Pensilvania Que es en honor A William Penn Y o sea Un montón Pero por lo menos Las primeras ciudades Toman sus nombres De algunos lugares De Como ya dije De 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 Inglaterra Bueno Nueva Escocia New Scotland De Nueva Escocia Todo ese tipo Todo ese tipo de cosas Soyapango Quiere decir Ciudad de Palmeras ¿Cuál? 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 La etimología es Soyapango En su momento Era ciudad de palmeras Obviamente Hoy ya no lo es Pero sí De ahí viene Pero es que antes Fíjese que todavía Allá por el 1985 Había como una callecita Así como donde Habían palmeras De hecho el mercado Las palmeras Es por eso también Ah Ok No pregúntenme Pregúntenme You can ask me Even English or Spanish Amigos Number three Questions No La tras es Nomine La que La three Directo a la yeugular ¿La 3 de cuál, Carlos? De la tercera parte De la tercera parte De la tercera parte There is a cinema On the corner Ok There is a cinema On the corner Luego, ¿qué diría? On the corner At the end of the street It's at At I didn't get by your internet I don't know what happened With your internet Dele copia ahí Que Leonel no dé copia ¿Cuál, Carlos? No sé Tiene problema Con internet, Carlos Ah, sí Leonel, pásenos la copia Leonel De Carlos ahí No 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 Ahorita Vale, díganos pues Ahí, bueno No sé por qué Ajá, pero es que No sé, su internet se corta, Carlos Y por eso no lo entiendo Cuando me dice cuál es cuál Pero ahorita Pero ahorita me entiende Ahorita clarice Ahorita sí se escucha bien Ah Bueno, la tres La tres, ya me dijo There is a cinema On the corner At the end of the street Ah, pues la cuatro La cuatro, ajá La primera ya sabe cuál es Y la segunda también Porque esas expresiones Están ahí en las que le mostré La primera es Estás Cuando At the end Of the street Leonel Y en la cuatro Es On Sundays Mr. Smith Mr. Smith Estás At home Exacto And works At the garden In the garden In the garden On the weekend On the weekend Creo que es ahí ¿A dónde? En la En la Hojita cuatro Que dice En la número uno And does Normally work On the weekend Hojita cuatro Me dijo Perdón En la hojita cuatro En la primera pregunta Sería And does Normally work Ajá En la Yo dije que es At the weekend Pero nosotros Practicamos On the weekend Ajá Ah Sí Pero ¿Y las dos formas? ¿Ah? Sí Acostúmbrense más aún Ah, ok Ajá Bueno And does Normally work On the weekend But she had To work In last Saturday Saturday No Home 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 Recuérdense que para los días ¿Cuál es? Es home Ah, pues Entonces es por eso Home Es que esa parte tienen que ir recordando ¿Cuál es para días? ¿Cuál es para Todo eso? Ajá Bueno, la número dos Did Did he send You a car On Your birthday? Así es Muy bien La siguiente The bronze The bronze When On holiday To Italy At At Ah, pero es que sigue Va At At Este Es que sigue abajo At Easter And Easter And then Again In the summer Así es Muy bien Joaquín Roberto Was born Was born Exacto And I Dive In 1796 Hello, hello 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 We are here again Ok Como les decía a algunos Ya ven que lo interesante es Distinguir cuándo tengo que usar In Cuándo tengo que usar On Y cuándo tengo que usar At Eso es lo que tienen que O sea De eso se trata esta hoja De eso se trata Las clases De aprender Mire, pero es que O sea Y como digo Algunas de ellas Yo porque algunas ya No sé O sea Por inercia Ya usted Conoce Este Como van A mí pues Aunque no lo crean He tenido que leer He leído como dos Tres libros Totalmente en inglés O sea Entonces Ya uno se acostumbra Digamos A esas expresiones Entonces Este Pero sí Lo que quiero decir Es que esa es la parte Que tienen que dominar I mean You have to say You have to know When you have to use At When you have to use In When you have to use On Ok Let's gonna Share I'm gonna share The screen Ok Por cierto Solo para que Decirlo La noche de hoy Está libre Estoy libre No mentira O sea Tengo los 10 minutos Que los puede usar No No me malinterprete Ustedes Estoy Están libres Los 10 minutos De refuerzo ¿Verdad? No es que yo esté libre Aquí tengo Lo bajo I mean There are 10 minutes Porque la persona Que le corresponde No está Así es que Si alguien Nos quiere tomar Por favor Háganmelo saber Ok Ok Veamos Aida Beatriz Suárez Levantó la mano Dígame Aida Si puedo tomar Los 10 minutos Perfecto Ok 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 Perfecto Veamos Ven aquí entonces Una vez más How to use Simple preposition Of place Ok Y como les digo Acá ustedes ven Algunas como les digo Por ejemplo Ahí en la página Decía At the end No me pregunten Pero yo sé que así es At the end O sea Mentalmente ya Ya estoy así como que Programado Ya lo he leído Y sé que es así Y aunque aquí no aparece Obviamente aquí están Algunas Y a la hora de los usos Van a haber contextos Que quizás no estén Aquí en el manual Pero que por eso Pues estoy yo Para apoyarles Vale Veamos Vamos Contestemos acá Todos Veamos I work in the van That is On Exacto Muy bien On Porque tiene calle Y nombre On first avenue Their factory Is located In In Bien In We see you At Exacto At 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 A veces no me pregunten Ajá Ana works in the company That is in Ach ya le dije Sorry My relatives Got the mall That is On 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 Tell him That we are Tell him that we are Tell him that we are At the meeting room With everybody Perfecto Amos Horrar los dibujos Eso sería Create your own mob With a workplace At the end of their place Building another Surround That is Eso lo vemos Pero vean Entonces una vez Más que On Es De hecho En la página Lo explicaba Un grupo Que por eso Está hecho En pirámide La explicación Porque quiere decir Que la parte Más baja De la pirámide Está On ¿Por qué Está On No Está In Está In Está In Porque In Es más General Menos General Es On Y de último Está Por eso Va en una Pirámide Porque In Por ejemplo Yo puedo decir I live in China Y lo explicaba así China China Es uno de los países Más grandes Con casi 100 millones De personas ¿A dónde Viven China? A ver Pero ya si yo digo Por ejemplo En la calle Con un nombre Ya más o menos La gente Si conoce Miren La provincia De Wuhan He dicho Por ejemplo Ah ya sé En la calle Y si ya digo El número Ya puedo decir Ad Porque ya se remás Por eso es una Pirámide In On Y ad Porque Me hacen Esa especificidad Preguntas Hasta aquí Chicos Preguntas Por favor No No questions Formas de dominar esto Porque ya nos Empezamos No hay ninguna Isabel Generalmente Es como que a veces La gente me pregunta Mire cómo puedo Aprenderme los verbos Solo de memoria No hay Digamos No hay ninguna Forma así como que Perdón Mágica O Cierto Punto lógica Ajá Hay como le digo Especificidades Por ejemplo Ya vieron que Lo más simple Si se puede Dominar Por ejemplo Si estoy Si hablo solo En la ciudad ¿Cuál es? In Exacto Si ya hablo De la calle Y el nombre On Exacto Y si hablo Ya del número Exacto O sea Por lo menos Esas cosas Si las pueden Dominar Digamos que Es lo más simple Que necesitan Ya después Para digamos Masterizarlas Isabel Si ya Obviamente Hay que pues Leer un poquito Y aprender Y alguna de ellas Como le digo Son de memoria Como he dicho At home Es ya de memoria Mire pero es que Si yo estoy Adentro de la casa Pero la expresión Sigue siendo At home I stay at home Ok Pero podemos decir In front ¿Verdad? In front Ah pues Pero si está Enfrente de la casa In front of Ajá Ajá Pero si ya está En la casa Mire me voy a quedar En mi casa Usted no dice I stay in home Usted dice I stay at home Y ya esa es la expresión Es decir No hay Pero es que Mira a mí me parece Que yo Debería ser In Fíjese Ahora si usted Se quiere ir a pelear Con los diccionarios Con los que han hecho Por ejemplo Allá puede ir a ver Con Beewolf Que fue Alfred Fue uno de los primeros Escritores de poemas En inglés Este pues Dele Pero ya de ahí Pues no más O por ejemplo Eden Nilsson Decía Que en la publicidad Ahora Para La La pandemia Decía Stay home Ajá Sí Pero eso O sea Lo que pasa también Que muchas veces El Que va a pasar O que puede pasar Que el idioma A mí Se va adaptando De acuerdo A A la A la Como decir A la cantidad De hablantes Que Que vayan a veces Usando el término Yo expliqué Aquí Y he dicho miles de veces Que si usted va hoy A un diccionario Y creo que sin Google Googlea Dinero Es una palabra En inglés You can say I need Dinero Y usted dice Dinero Pero que no es money Sí Pero la gente Dice dinero Y lo puede hallar En el diccionario Y entonces ¿Qué ha pasado? Que mucha gente Usa ya quizás No podía decir money O no se olvidaba Y decía dinero Y hoy Usted va Y yo tengo acá Como ya les dije Un avanzaprofesores De este tamaño Y aquí puede encontrar La palabra dinero Del inglés No del español Del inglés Entonces Ese dinamismo De lenguaje Que va incluyendo A veces Este Nuevas Nuevas formas Por ejemplo Yo no sé Hasta el momento Dudo mucho Que lo haga Pero por ejemplo La gente No sé si algún día Va a incluir Como digo La Real Academia De la Lengua Española La palabra Cora Cora Sí Pero O sea Hoy usted entiende Que es una Cora Aunque ya le dije Que fue una deformación Del idioma inglés Que decía Que quería decir Quarter Pero la gente No va a decir Quarter Decía Cora También decimos Birrias Exacto Exacto La birria Dicen Y así Muchas cosas Hay aquí Algunos que dicen Mira Yo tengo que pagar Los biles ¿Y qué son los biles? Ya así como que Ah O sea Y ya la gente Ah no Mira Los biles Y los biles O sea Por no decir Quizás Ese tipo de cosas Entonces Ese dinamismo Se va colgando Del idioma ¿Ok? Ok Vaya Tengo Voy a pasar lista Y luego Vamos a ver algo Paso lista The last one Oh Sorry Where are you now? Ok Veamos Adalberto Osmaro Dueñas Presente Ah Hello Adriana Lizeth Martínez Aida Beatriz Suárez Cardona Presente Eduardo Palacios Presente David David Francisco Doris Hernández Baltazar Pérez Melanick Sandoval Presente Joaquín Alexander Presente Eliezer Montoya Araceli Torres Presente Bien Antonieta Sánchez Presente Isabel Cornejo Presente Leonel Cáceres Presente Ovidio Alvarado Presente Carolina Ortiz Roxana Carolina Ortiz She went out I am She never does But she did Beatriz Landos Presente Melanie Velasquez Presente Elie Milson Del Cid Presente Presente Vladimir Mancia Presente Good Vaya He escrito hoy Al chat Trate de escribirme La dirección de su casa No se preocupe Que no lo voy a buscar Ni nada Solo es para que Aprendamos a decir Las cosas Ok No vaya a creer ahí Van a ir a buscar Teachers Si le quiere poner Flores Mire a la par Está un parlo De mangos La mejor descripción Que me pueda dar Ok En English Obviamente No me va a decir Ah mire Yo voy a sacar En English Ok Vivo sobre ahí Vivo en la residencial Escalón A final Paseo A la par De la pampa argentina Que se yo De la pampa La pampa argentina I mean La pampa Donde 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 You have I see A nice view I have a nice view Tengo una gran vista O sea Cosas así Me puede decir En su casa Ok No me enciende El micrófono Ok Eliezer I got it Vamos Empecemos Adress My house Is between Two houses Oh my god Obidio Vaya I can My house Is between Two houses Oh my god Vaya Ovidio Está bien No pero Denme más descripciones Ovidio Porque pues hoy Las casas En las colonias Casi la mayoría Menos que sea de esquina Están entre otras casas Ovidio Pero está bien Ok I live near Tu plaza Muy bien Leonel Cáceres Pero igual O sea Traten de ser Lo más específico Que puedan Digamos Sobre la calle En No sé qué En el municipio El punto es que Usen Todas las expresiones Todas las Preposiciones Que acabamos de usar Como son In On At Aún van las otras Near Close I mean Así como la canción Ya le dije Leaving next door To Alice I know Where she's leaving Or where she's gonna go ¿Y pasaje Cómo se dice? Buena pregunta Pero ahí vamos a dejarlo En pasaje Video Que no hay traducción Algunos dicen que Passage Pero no es pasaje O sea En inglés No hay esas traducciones I live where they Who is K Quienes son ellos Joaquín Donde ellos asustan Está bien Vamos a ver Vanessa Me gusta I live in Que saltepeque In la libertad On street La arenera House Number one House No houses Porque houses House number one By rural San Juan San Juan Muy bien Muy bien Ahí estamos Hay living mexicanos Near to the market Me imagino que market Quiso poner Beatriz Suárez Ah perfecto Ahí lo corrigió Muy bien ¿Qué? What about the others? ¿Qué hay de los demás niños? No se preocupen Ahí está el video No, no I don't have time to go I mean My house is on the street ¿Qué? One block above Unicent Vence de Apango Ok Very good My house is on the street Ajá One block Sobre Ajá I know What is it? Muy bien Doris Solo que La parte de above Quizás no nos queda bien Doris Porque above Me suena como que está sobre Y cuando digo sobre Dependiendo Porque above Es sobre algo Que está encima Doris No sé si me quiere decir No sé Como arriba Arriba Sí, pero Ajá Es pero Sí, ya entendí Que me quiere decir Ajá Sobre Ajá Ya entendí Es Ajá Pero ahí mejor Podemos usar Around Que es Alrededor de Around 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 Alrededor de Around O near Por ejemplo O near O near Unicentro I mean Near Unicentro I live in San Salvador En Colombia Centroamérica Near to the August Ring Beatriz Beatriz Landos Creo que Igual Rotonda Se dice Around No ring Ring Es más Anillo Ajá Live at Villas Of Norris Calón In San Francisco Street Number One Perfecto Ya ven Que no Estaba tan lejos De donde vivía Isabel I live in Santa Tecla Teresa Residencial Area Santa Teresa Avenue Santa Tecla By Plaza Meliod Está bien Carlos Ya no me Pierdo Ajá Living Mexicanos House Number 15 Nerd San Ramón Perfecto Ruth I got it Ellen Nilsson I live In Sollapang On the Main Street Home Number Two Es de Sollapang I got it Ellen Nilsson In Sollapang Yeah It's the Bronx Like Like Where The Gangs Are You know I mean I got it Or The Gangs I mean I got it Number 12 In the Bronx I mean But is that On the Main Street I got it Ellen Behind To The Street Las Pavas In Leilopang San Salvador Yeah Very good Araceli Bueno Niños Ven Eso es Como Para Decir Algunas Como Le digo Tienen que Corregir Por ejemplo La parte De Usar In On At Por ejemplo On Está Bien In The Bronx Of El Salvador Ajá I live in Mexicanos In Por ejemplo Canton San Roque House Root Es con House H H O U S House Number Number 50 I mean New York Very good Como es carretera Ovidio Se dice Highway O Freeway Dependiendo Highway O Freeway Lo que pasa Es que Freeway Highway Es carretera Freeway Es autopista Eso es Ok Question Guys I live in San Rafael Obrajuelos Oh my god In La Paz Cantón El Canal Metro Estudermita I got it Rafael Obrajuelos Ok I got it Ok guys I don't know If you have any Question about This topic Isabel me decía No, no hay Fórmulas Realmente Solo pues El estudio De ello El aprendizaje You have to learn By heart Yeah The practice I mean Por eso también Pues son las hojas Sin ánimo de nada Pues ven que Por lo menos Los ejercicios Que traen manual A veces son bien cortos Por eso a veces Tratamos de usar Esas hojas Para que vayan Ahí los ejercicios Un poco más Any question guys Porque si no That's all folks Eso es todo Pueblo Eso es todo Amigos That's all folks Ok That's all folks Si no veían caricaturas Así como Vox Bunny O Vox Bunny But that's all For today O Duffy Duck By example Duffy Duck Vox Bunny I don't remember Who I mean Elmer El gruñón In Spanish I don't remember When Vox Bunny Appears That's all folks Eso es todo amigos See you Tomorrow Ok Do your exercises Please See you On Wednesday Bye Bye Have good dreams Bye 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 Do your exercises Ok Aida Pues básicamente Lo de hoy El on In Yat Dígame Cómo le ayudo Vaya Por ejemplo Así A los salvadores El on Sería Como Es la calle Donde hay un palo De mango Algo así Si Es que Va a ver On Yin Así a los salvadoreños Son iguales O sea Es decir Como En La única diferencia Es que On Es más Específico Que In Porque In Por ejemplo Puede ser Digamos El La ciudad O el O el País Ya con On Yo digo La calle Ah O la calle Y el nombre De la calle O sea Es decir En realidad Si lo quiere poner En español Son lo mismo Pero en inglés Yo tengo que hacer La diferencia Que In Es más General Por ejemplo Where do you live? I live in San Salvador Por ejemplo Pero yo ya no quiero decir Solo en San Salvador I live in San Salvador On First Street Por ejemplo Yo vivo en San Salvador En La calle Primera Y At Ya es para decir Casi siempre El lugar O sea Que se podría decir At The mall At The mall At The mall Ajá Sí En el centro comercial Por ejemplo Exacto O El nombre de la colonia También ¿Verdad? Exacto Así es Yo vivo en País Ciudad Y eso es In El nombre de la calle Es on Y Ya como usted dice La colonia Eso puede decir At Y en cuanto a lo del tiempo Por ejemplo Lo weekend Se puede usar En los dos En los dos En los dos Lo que pasa Dije que para los americanos Es on Así es que Así es que Acostumbremos Aunque a mí a veces Se me atraban las carretas Y uso At Puedo usar At O on Es decir ¿Cuál es Cuál es el correcto? Los dos son correctos Solo que Una vez más Los que hablan Inglés americano Posiblemente Los va a escuchar Algún día Decir On Los que hablan Inglés británico Van a decir At Esa es la única diferencia ¿Cuál es correcto Teacher? Yo a los dos Les pondría correcta Pero le digo Que por ustedes Estar aprendiendo Inglés americano You can use On That's the difference Sí Porque ya en la tarea Que nos dejaran Solo me aceptaría En el hombre A ver A ver Es que más que Por la tarea Preocuparse Es por aprender Hay un dicho No No O sea Ajá No Yo le digo Ya en la plataforma A ver Sí Es que Me imagino Me imagino Y ya lo vamos A ver Me imagino Quizás Que por el manual Podría ser Que este Veamos ¿Qué dice el manual? No dice Pero me imagino Que si yo Lo estoy enseñando así Debería que ser On En americano Aunque una vez más No sé quién Ha diseñado la plataforma Y qué tal Si se le ocurre Poner Ads ¿Alguna otra pregunta? No Quizás solo eso Que sí O sea Yo he hecho Los apuntes ¿Verdad? Tanto de tiempo Como de lugar ¿Verdad? Pero Ya cuando uno Hace los ejercicios Ya es otra cosa Es que como le digo La verdad es que vaya Y lo explico Con At home Lo que pasa Por ejemplo Es que hay algunas Que ya son expresiones Que aunque a usted Le parezca lógico Decir Mire Pero yo estoy Dentro de mi casa O sea Que yo tendría Que decir I stay In home No Pero la expresión Esas ya son Excepciones A la regla Y es At home O sea Mire Pero es que yo Creo que es In Y ese es el problema Por eso lo expliqué En la clase Porque yo les Pero decir Pero ya tienen Esa disrupción Ustedes decir No pero es que Dice que si estoy Dentro Me imagino que Debe ser In Pero la expresión Dice At home Y quizás En este caso Alguien que sea Máster Totalmente en el inglés Podría darle Una explicación Más amplia De por qué Yo hasta el momento No la he encontrado De dire O sea Algunas De hecho Bueno aquí atrás Tengo una biblia En inglés Por ejemplo Que es algo Que leo Y algunas expresiones Pues que así son Y así están Y por más Que mire Y le digo Que de volada Soy algo curioso Y me he hecho Algunas preguntas Con respecto a eso Pero eso ya es como Cuestión de Como cultura ¿Verdad? Porque las cosas Que decimos aquí En El Salvador No las dice En Honduras Es que exacto Ajá Lo que pasa Acabal Más que Ajá Ya se ha Ya se ha creado En un contexto Lo que pasa Por ejemplo Bahía Aquí puede ver Muchas cosas Por ejemplo El idioma inglés Tendría que ver El origen Algunas palabras Prestadas El idioma inglés Se cree que no Digámoslo así No es Como Como le podría decir No tiene Sus raíces En las lenguas De hecho No las tiene En las lenguas romance Sino que En otras lenguas Pero ya son Como una sublengua Es una familia Que viene Por ejemplo De los Jutos Y los Ajones Y el idioma Alemán Es como Es que es así decirlo Son como una subfamilia Y que obviamente Y algunas palabras Se cambian Y a eso Agréguele Que por ejemplo Lo que nos piden A nosotros enseñar Es el inglés americano Que ya tiene algunas Como Le explique Por ejemplo Usted misma Dice Mire Pero es que yo creo Que es New York Y yo le tuve que explicar Que no es New York Sino que es York Porque por ejemplo Si se va más atrás En historia Era un ducado De Inglaterra El ducado de York Obviamente Luego fue ciudad Y quizás La gente Que llega de Inglaterra A Estados Unidos Que iban en el bar Con el Mayflower Y su historia Dicen Y pongámosle a este lugar Nos parece igual que York Pongámosle Nueva York Y luego tendrá que entender También que ni se asentaron Tantos ingleses Sino que los que se terminaron Asentando Fueron neerlandeses O holandeses En fin Si es una gran historia Exacto Pero el punto Que esa historia Influye muchas veces En cómo se va formando El lenguaje En las palabras Que se adoptan Aún a veces Hasta en los acentos Usted misma dice Mire Bueno No vayamos lejos Por ejemplo El acento de San Miguel No es el mismo De aquí de San Salvador Y hay algunas cosas Yo cuando estaba chiquito Mi abuela decía Mira pásame la paila Y para mi paila Era un platillo Pero allá en San Miguel La paila era el guacal Entonces Y hasta cómo se pronunciaba Lo mismo En Norteamérica Por ejemplo Los acentos Qué quiere decir A veces en algunas regiones Hay algunas cosas Que le conocen Como familiares Que son expresiones Que ya Digamos Que ya Cuando se están Entre familia Ya quieren decir Hasta otra cosa Yo creo que lo dije En la primera O en la segunda clase Que a usted le digan Hey What's cookie Este ¿Cuál galleta? Así Pero es una expresión De salud Hey What's cookie man Ok ¿Qué onda loco? O así Entonces Todo eso Varía en el lenguaje Sí Bastante Bastante Porque Hay un tío Que él Él sí vive allá Y hay frases Que yo A veces me prueba Pero O sea Él está tan acostumbrado Ya Yo le digo Ya es su idioma Porque a veces Quiere abreviar todo O me lo quiere decir De otra forma Y yo No 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 entiendo Lo que decía El de Nils Yo creo que me preguntó Mire Hoy ya ponen Ya no ponen Stay at home Sino que ponen Stay home Ya posiblemente Ya van quitando El ad para Para ir arrepiando Entonces Es así Esa es el idioma Entonces Lo bueno es que Si usted dice que tiene Tío vaya Tratando de hablar con él Obviamente Eso le va a ir dando Ya digamos Eso De educar El oído Y de ir aprendiendo Slams O digamos O expresiones propias Sí Es que no hay nada Como la práctica Exacto Aquí Yo solo puedo dar Unas basecitas Así Lingüísticas Gramaticales Para que ustedes Vayan desarrollando Después Esca va la práctica La práctica La lectura Que se yo El oír Yo siempre recomiendo Oigan Escuchen música En inglés Pero no le pongan En español Porque a veces Uno Es que uno vive De por ejemplo Le voy a decir ¿Qué les pasa a ustedes? Bueno Se va a decir no Pero alguno dice ¿Y esto qué quiere decir? Y ya como no sabe Qué quiere decir Ahí hizo un Estancamiento mental Y como no sabe Qué quiere decir Y no le queda claro Y a veces lo busca O sea Nuestra mente es así Que algo como que Tiene que estar traduciendo Todo Y como que Y como en el español Traducimos literal Pensamos que así es el inglés Pero el inglés Es más de contexto Es como le digo Yo me he acostumbrado A algunas expresiones Que a veces La gente me pregunta En español Mire ¿Y qué quiere decir eso? Y a mí Aunque usted no lo crea Algunas de ellas Es poca Pero se me han olvidado En español Yo tengo que ir al diccionario Otra vez Porque ya en inglés Ya sé qué quiere decir O sea No tienen que Eso A eso se trata De pensar en inglés Es decir Ah Y así Ese proceso Que usted dice Los estudiantes No lo ven Pero ese es un proceso O sea Porque como usted dice Mire Primero tiene que pasarlo Del inglés al español Luego tiene que Interpretarlo En español Y luego tiene que Regresar al inglés Si ese proceso De traducción Es tan fatal O sea Por eso Los traductores Ya son otros Yo una vez Tuve ese privilegio Y es fatal Ustedes dicen En inglés Es el input Bueno Lo sacas en español Luego te lo vuelven A decir en español Y lo tenés que Traducir Los pasajes En inglés Y son contextos Diferentes Son culturas Diferentes Son idiomas Diferentes Buscar la palabra De acuerdo Porque en inglés Por ejemplo No es como en español Es más variado En palabras En español En inglés Hay que buscar Una palabra De acuerdo Al contexto Y a veces Esa misma palabra Ustedes se la saben Pero no sabía Que quería decir eso En ese contexto Cabal Si eso ya ha pasado Sí Por eso Uno también Tiene que emplear Su vocabulario Con los verbos Y todo eso No es que Como le va Por ejemplo Water La gente Generalmente La conoce Como agua Pero water Ya dije Que también Es regar Como verbo Es regar Water De plants Y usted Pues sí Echarle agua A las plantas Sí Y hay otros Que casi No se usan Como verbo Pero que a veces Los gringos Lo usan Como verbo Sí Me voy a ir Un año Para Estados Unidos Aunque sea de mojado Con un buen tiempo Que esté allá Y que no le entiende Que a su tío Le pase hablando Y dice Ajá Ajá Se va a acostumbrar Sí Igual Siempre trato De ver Toda La música En inglés Y traducida O con subtítulos Pero en inglés Es que así debe de ser Y aún Aunque no lo crea Eso Se le pierde Un poco Sí Como que vea Algo En subtítulos Tiene un porcentaje Que le pierde Más Vaya Techo Pues Thank you very much You're welcome Good night Thank you Good night 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 Gracias.